Y pues empezamos banda, bienvenidos, un gustazo, aquí jugando con el chat de TrickTracks de TikiTaketelon ¿Entró y vos lo que hiciste este pedo? Pues yo no chepo, pero a juegar Ey, les di a empezar, les goles, les goles tan guiño Vamos a darle, vamos a darle banda y a ver que verga, les fucking vamos Vamos a darle, vamos a darle banda, que pedo Ey, laa, 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 laa Hoy, Vox No entiendo como que estoy, Vox, ya nos podemos matar ¿Qué es esto, bro? No entiendo, bro, pero vamos a ver que armas agarramos, a ver Esta Esta me gusta Papará Y no hay, no hay pa' curar, o qué pedo Está guiño, estoy Vox Estoy caja Eso significa Ah, míticas, bro, me gustan más, a ver Esta, bro Para el otro está guiño Pues ya estamos Y Dice Leonel, voy a echarle a Broto y Vox ¿Y dónde hay curas, bro? ¿Qué, virgen? ¿Por qué no hay curas, bro? No mames, no hay curas, qué verga A mí me gusta esta mucho, bro Está guiño Y bueno, ya estamos ¿Dónde juegamos? Mele ¿Dónde jugamos en Doivox? No, no quiero fotos, qué ojete Ah, ok Ok, a ver Sí, para curas Ya con esto Yo estoy bien rifado, bro La 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 Vamos a darle, bro Dentro de Vox ¿De dónde empiezo, bro? ¿De dónde empiezo este verguero? Ah, es aquí, bro La 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 caja de los juguetes, bro Los con puro martillo, bro Estoy Vox, bro Estoy Caja Estoy Caja Significa en español, bro Oh, shit Reload Estoy Caja 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 Ay, no mames Qué cagada, bro Ya está, descansa Cuídate, Manuel Un gustazo, brother Toda la banda Soy Vox Soy Caja Vamos Métete a la Toy Caja Bueno, banda Nos vamos hasta Las 20 kills Pero el primero que llegue Gaño Acabaron un pinche helicóptero Qué pedo Toy Box Toy Caja Toy Caja Qué pedo Con el pinche helicóptero Ese control remoto Qué verga, bro Gigi, bro Me hicieron cagada, bro Qué pedo, bro WTF, bro Gigi Bienvenido Un gustazo, brother We go Here we go Ah, qué cagada, brother WTF, bro No probaré esta arma, bro Oh, shit Aquí, bro Nomás me hicieron cagada Gigi, bro Bienvenido 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 nuevamente, brother Adiós Cuídate, Manuel Y pues Here we go Here we go Mi banda No mames 8 kills Apenas, bro Otra Faga 15-15 Acabamos, banda Primero que llegue a 15 Y es Y es fucking Vamos Ok Ah, cabrón Qué pedo Ah, qué cagada, bro Mejor con tus amigos Mejor es que yo me quede solo WTF, bro No entiendo, bro Toy box Pues no está verguero El mapa está bien No está tan mal No está verguero Toy caja Digi, bro Digi, bro Keep in box Here we go Here we go A la verga, bro Qué pedo, bro Doy caja Iba a andar No mames Nada tiene, bro Gigi, bro Pararararam O sea, es el X, bro Qué pedo Qué choteamos ¿Verdad por el follow Wacha, bro? Faltoso Faltoso Póngale un Wugiebon Por qué abocan Lo queremos Bueno, el masivo Banda Entry, traxta No viendo el like Y compartir el directo Para llegar a más Pí, por ende Para proveer O no masivos Por qué abocan Lo queremos Oh shit, digi, bro Whatafagro O ha, bienvenido, brother Ah, cabrón Ah, ya gonza Ya va a ganar Bro, nomás le falta una kill Y jeje, bro Pararampam Parararam GG, bro No, ya ganó Wacha, bro GG Y pues bueno, banda Hasta aquí el video De todo Soy Vox, soy Vox Soy muy Vox, bro Y pues bueno, banda Yo creo que hasta aquí el directo Disculpad, banda Y pues hasta aquí el video No olviden darle like Suscribirse Nos vemos en un próximo video, banda Subtítela